Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera En este ramo de rosas, batalleta y ascenso, toda niña preciosa Hoy te hablaré de trajido, yo te digo en tus bolas, eres tú deliciosa Eres aquel que hizo que mi vida era más hermosa Este un esfuerzo en progresa, porque logró conquistar el amor No, todo era un mambo, la tecnología me llenass de acercar No, todo es aquel que llenass de acercamiento No, todo es aquel que sea cob s� de acercamiento No, todo es aquel que la tecnología me llenass de acercamiento No, todo es aquel que hiciste enara수 de acercamiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video